Va para el día de hoy. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, hay varios aspectos del tema de la vacunación y el ritmo y la forma que está tomando la vacunación en la Argentina que están en debate en este momento. Por un lado, un problema grave que tenemos frente a los tiempos que se van acortando porque se viene el invierno, el temor a un rebrote, justo cuando la economía empieza a recuperarse incluso a un ritmo que a muchos les da optimismo y aparece un problema que es un buen problema para tener que está la industria diciéndole al gobierno dejame importar más porque necesito insumos para poder seguir produciendo. Pero en ese contexto es muy importante alejar la posibilidad, digamos, avanzar lo máximo que se pueda con la vacunación antes de que llegue el invierno que son momentos en los cuales las condiciones de propagación son mucho más propicias para que se propague el virus y además para evitar la necesidad que podría haber si viene un segundo rebrote fuerte de un nuevo parate de la economía. En un momento, insisto, donde venimos de una caída brutal de la economía del año pasado, se empieza a recuperar si le metes un freno ahora. Y además las vidas que se pueden salvar en el camino lo antes que se pueda justamente vacunar a la población de mayor riesgo porque hay vidas en la velocidad en que se pueda vacunar, se juega la posibilidad de salvar muchas vidas. La vacunación viene a un ritmo muy, muy lento. Hoy la Nación tiene un informe en la tapa que dice que la Argentina está en el puesto 77 en relación al porcentaje de la población vacunada. Y lo que está pasando es que hay 1.800.000 aplicaciones, dosis que se dieron y solo menos del 1% ya tiene las dos dosis y el 3,14 la población en total tiene una dosis. El 3,14. A este ritmo, si no escalar a la vacunación, llevaría 10 meses, 10 meses. O sea, de acá a fin de año, recién a fin de año, estarían vacunados los mayores de 60 años y los que tienen enfermedades que hacen de mayor riesgo el coronavirus. 10 meses a este ritmo llevaría a vacunar solamente a los mayores de 60 y a los que tienen enfermedades que se consideran comorbilidades. Obviamente que esto depende de la posibilidad de escalar en la vacunación, no solamente del operativo, sino también de la velocidad de llegada de las vacunas. En ese sentido, bueno, Argentina enfrenta el problema de escasez que enfrenta todo el mundo, pero yo creo que además hay un problema propio nuestro, que es cómo se están distribuyendo las vacunas. El gobierno distribuyó en función de la cantidad de población, entonces si la provincia de Buenos Aires tiene el 38% de la población, te doy el 38% de las vacunas. Y la ciudad de Buenos Aires, que tiene una altísima concentración de personal de salud, porque muchas de las clínicas y hospitales que atienden población de provincia de Buenos Aires están radicadas en la ciudad de Buenos Aires y porque la población mayor de 80 años, como porcentaje de la población, es mucho mayor en la ciudad que en la provincia. Bueno, vos tenés en la provincia, aunque no todos los mayores, según nos avisan, de 80 ya están vacunados, están vacunando gente mayor de 60. Y la ciudad todavía tiene una gran parte de la población de mayores de 80 sin vacunar, no empezó ni siquiera con los mayores de 70. Y yo creo que tendría que haber un principio de igualdad, de que sos mayor de 80, no importa donde estés radicado, sos un argentino, entonces la prioridad debería ir primero ahí. Después se podría discutir si por personal de salud, es todo el personal de salud, y también los administrativos y eventualmente los psicólogos que atienden por Zoom, o tendrían que ser solo los que están en contacto o que tienen mayor riesgo de estar en contacto con la enfermedad. Me parece que hay muchas cuestiones acerca de cómo se está llevando adelante la vacunación, que se podrían mejorar. Y después reaparece, bajo la forma de un vacunatorio VIP, algo que no es un vacunatorio VIP en la provincia de Buenos Aires, que es de otro tipo. Y por eso me parece muy injusto el título de hoy del diario Clarín, porque además ya está bastante aclarado cómo fueron las circunstancias que dice, Sarlo dijo que la esposa de Kicillof le ofreció una vacuna VIP. Esto es porque Beatriz Sarlo, la ensayista, había dicho en TN hace un tiempo ya que le habían ofrecido vacunarse abajo de la mesa. ¿Cuándo salta todo el escándalo de Ginés González García? Y eso que fue un vacunatorio VIP, very important people, gente privilegiada, que se salteó la cola y fue vacunada a través del Ministerio de Salud. En el caso de Sarlo, el contexto es que antes de que The Lancet aprobara la vacuna o certificara los estudios de la vacuna Sputnik, había tal desconfianza de la vacuna Sputnik que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo, bueno, hagamos una cosa, vacunemos gente conocida, famosa, que le dé credibilidad a la vacuna. De hecho, Kicillof, que no es población de riesgos, se vacunó para decir, yo tengo tanta confianza en esto que me vacuno yo mismo. En ese contexto, un editor de siglo XXI, que es la más prestigiosa firma editorial de textos académicos también, que ha publicado textos de Sarlo y ha publicado textos de la mujer de Kicillof, que también es doctora en filosofía y letras, ella se llama Soledad Quereilac, le escribe a Sarlo y le dice, che, me comentó Soledad que están pensando en vacunar gente conocida, ¿qué te parece si te sumás a esa campaña la contraprestación? Sería que hagas público, hay que hacer público que te estás vacunando. Sarlo le contesta con algo que me parece que es un buen cuestionamiento a esa campaña, que a mí me parece que era una mala idea, le dice, no sería justo que yo, a cambio de ser una persona conocida y porque puedo hacer público esto, de alguna manera asumo un privilegio, que sería vacunarme antes que otros, muchas gracias, chau, chau. Después salta todo lo de Ginés González García y ya dice, Sarlo, cuando le preguntan, bueno, ¿pero qué es eso del ofrecimiento abajo de la mesa? Dice, si me citan a declarar al juzgado, voy a ir y voy a revelarlo ahí. Fue al juzgado, declaró en la fiscalía en realidad a Taiano y llevó los mails de intercambio con este editor, pero eso no es abajo de la mesa, porque le pidieron explícitamente, estaba dicho, que lo que tenía que hacer Sarlo era hacerlo público en caso de que aceptara ese ofrecimiento, que no le llegó tampoco a través de la mujer de Kicillof, sino a través de este editor. Y yo creo que la objeción que ella le hacía a esa metodología es una buena objeción, pero no es cierto que le ofrecieron abajo de la mesa. Abajo de la mesa es algo escondido, es algo que no se ve y esto era algo pensado para que se viera. Entonces, bueno, ayer salió Kicillof muy enojado en todos los medios de comunicación a plantear que su esposa había sido difamada, ella misma publicó una carta en sus redes sociales aclarando cómo había sido la situación y Sarlo dijo que quizás no debió haber utilizado el término por abajo de la mesa.